¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial gran drama de Imanol Arias. Y es que el actor de Cuéntame Cómo Pasó ha asegurado que en la actualidad está completamente arruinado, hasta tal punto que no tiene ninguna vivienda en propiedad y ha tenido que despedir a los empleados que tenía en su hogar. Imanol ha hablado sin pelos en la lengua de sus problemas con la agencia tributaria, recordemos que el famoso actor debe gran cantidad de dinero al estado nada menos. Así, Arias ha concedido una entrevista a La Nación, uno de los principales medios de referencia argentinos. El motivo principal era la promoción de Despido Procedente, su nueva película, pero aún así el actor de 61 años no ha tenido reparos en hablar de la situación que está viviendo. Según él, va a solucionarlo todo pronto, se ha comprometido a retribuir y el público me conoce y sabe quién soy. La gente me ha dado mucho y tengo una enorme deuda con ellos. Soy una persona que jamás he eludido a mis responsabilidades. Así, Imanol Arias ha contado lo que ha tenido que hacer para poder pagar, y es que ha tenido que vender todo para empezar de cero. Según él, vive como una pluma. Además, ha asegurado que no siempre te compran bien, que hay cierto abuso, que no tengo vivienda propia y ha tenido que despedir a cuatro empleados que trabajaban con él. Eso le ha permitido cumplir con una obligación, pero no se puede engañar. Todavía tiene muchas cosas que hacer. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado a estar como está? Pues el protagonista de la ficción más longeva de la historia de España ha dicho que ha sido sobre todo por un cambio de ley con la propiedad intelectual. Para continuación agregar, en un momento se nos animó a los actores que teníamos gente contratada a que tuviéramos sociedades anónimas, luego personales o profesionales. Pero con el tiempo nos dijeron, retroactivamente, que pagáramos como cualquier ciudadano. Sin embargo, nosotros no tenemos un estatuto de trabajadores de actores y abonamos impuestos como todos y no podemos tener sociedades. Las sociedades pagan menos, es algo atípico. Mi problema no es de ocultación, sino un error en el sistema de pago no consentido. Jamás oculté mis ganancias ni mi patrimonio. En resumidas cuentas, Hacienda va detrás de él por cambios en la normativa, según él. Y ahora mismo se ha visto con la soga al cuello teniendo que pagar un montón de golpe y estando completamente con las cuentas en blanco. No hay que tener pena de él, ya sabemos que gana muchísimo en Cuéntame y que las cuentas volverán a llenarse. Aunque es una forma de explicar lo que está sucediendo con las grandes estrellas en televisión. Que intentan pagar lo mínimo a través de sus agencias y al final pagan el doble, ¿no? Comentar, suscribirse con campana, aquí el que habléis del tema que os parece manolarias, que os parece que siempre tenga problemas de dinero y bueno, esos famosos papeles que andan por ahí, por Panamá, según dicen, ¿no? Hasta luego, chavales. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.